Tú sabemos que eres un monstruo con las cartas, con las monedas, con los juegos malabares, porque ustedes saben que Ángel Nieto es, aparte de motorista y monstruo del deporte español, es mago internacional. Sí, sí, total. ¿Cuánto nos gustaría de que tú nos hicieras aquí ahora un truquillo? Hombre. Bueno, si sigue rojo el semáforo... Sí, pero si es lo que te digo, que es que este semáforo siempre está en rojo. Es que ahora van por ordenador. A ver si tengo yo por aquí unas cartas. A ver. ¿Llevas cartas? El casco, lo malo es que no vamos a llevar más casco. No, hacemos mal, hay que llevar casco siempre. A ver, yo tengo aquí unas cartitas. Fíjate lo que os voy a hacer. A ver, ¿vos vas a hacer un truco? Moverla, moverla, moverla. Moverla, Loreto. ¿Que lo muevas? Sí. Moverla. Espera, que lo voy a mover. Bien. ¿Ahora no va? Marájala, marájala. Marájala, marájala. A ver. Ya están barajadas. Toma. Déjala ahí en el suelo. Bueno, pues nada, ya lo tiene. A ver, elegir dos. Para que sea más difícil. Yo elijo, por ejemplo, esta por aquí. Mirarla y no enseñármela. ¿Y yo elijo esta? Ya está. ¿La habéis mirado, no? Ya, meterla por ahí, donde queráis. Yo no miro. O yo la metí así. Cierra los ojos. Se la enseñamos al público. Claro, tú no mires, ¿eh? Ahí está. Encía la otra. No mires, no mires, no mires. Ya. Ya está. Ahora la meto aquí. Muévela, muévela. Otra vez así. Y yo te la barajeo. Barajea, barajea. ¿Cómo se dice? Barajeo o barajo. Barajea. Ya está, venga. Como el aeropuerto, barajea. A ver, ¿cómo queréis que os la enseñe? ¿De una en una o de golpe? De golpe. Pues toma. ¡Dale, dale, monstruo! ¡Ja, ja, ja!